Al buen entendedor, en pocas palabras, y en pocas palabras debemos o pretenderemos entender lo que está ocurriendo. El día de ayer, 9 de julio, en medio de los vaivenes que ocasionó la renuncia de Carlos Urzúa en la Secretaría de Hacienda, pasó desapercibido un evento que tuvo lugar más tarde, ya terminando el día. En la capital del país fue detenido un hombre conocido no por las multitudes, sino por los personajes que a él más le interesan, Juan Collado. A Juan Collado lo detuvieron y le fincan cargos, que luego habrá que comprobar, como delincuencia organizada, operaciones con dinero de procedencia ilícita, como quien dice, dinero robado o mal habido, entre otros delitos. Ya está tras las rejas, pero el señor Collado tiene un pasado digno de atención. Juan Collado ha sido abogado, le ha vendido sus servicios recientemente a personajes como el expresidente Enrique Peña Nieto. En mayo, apenas acaba de tener un festejo familiar, se casó su hija, ahí estuvo como invitado Enrique Peña Nieto. Pero es públicamente conocido, sobre todo en el Círculo del Poder, que el señor le ha vendido sus servicios a personajes como Romero Deschamps, Raúl Salinas de Gortari, Diego Fernández de Ceballos y muchos otros, como aquel empresario Carlos Ahumada, lo recordará usted, en el sexenio en el que Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno del Distrito Federal. En fin, Juan Collado está muy ligado al mundo de la farándula. Ha estado casado con una actriz y en otro matrimonio también está casado con otra mujer del medio artístico. Pero no es su vida de Casanova lo que llama la atención, sino su relación cercanísima con el poder. Parece que por fin la Fiscalía General de la República abre la puerta a los casos de corrupción y de impunidad que por años hemos conocido y padecido los mexicanos. Él es un representante de lo que el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador ha llamado durante años la mafia del poder. Es uno de sus consentidos. Aquí la cuestión es que no debemos olvidar que un proceso judicial se fundamenta en acusaciones precisas y en las pruebas que se puedan ofrecer. No esperamos que Juan Collado empiece a revelar todas las verdades ocultas. ¿Cuántas cosas sabrá este litigante? Pero sí esperamos entonces que la Fiscalía, el sexenio de la Cuarta Transformación, por fin empiecen a hacer justicia y sobre todo a dejar de acusar y a librar más actos y autos de formal prisión.